¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clásica. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. ¿Cómo están, niñas? Esta es la de la Procesa, con muchísimo cariño. De parte de todos sus compañeros, deseas que a todos los esperamos. Que les guste, que lo disfruten. Hoy, 8 de marzo, junto a María Chico Berín, con la primera canción. ¡Gracias! 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 Esa serenata es de parte de todos los caballeros. Así que también recibámonos con un aplauso que ellos quieren tener un saludo de mano para todos ustedes. Muchachos, si quieren... Si quieren, vamos con eso bien bonito para que lo cante con nosotros y los caballeros van a ir pasando. Y les van a ir saludando y les dan su detallito. Entonces, si quieren, muchachos, sigan ahí nos acomodamos. Sigan, sigan. ¿Pisa? ¡Gracias! Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantar mis traiciones, y yo canté unas dos. De pronto que se acerca un caballero, su velo ya pintaba en unas caras que me dijo Que no hable de mi presencia, Ricardo, de las sedes Le dije que nosotros simplemente hablamos en el hogar Pero siempre que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaba Me dijo, yo soy un hombre de los sedes, que más ha soportado los tragazos Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma he hecho pedazos Mas nunca le reprocho mis heridas Se tiene que sufrir, cuanteseaba, las cosas más hermosas de mi vida No las he pasado en nada, no es verdad Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos solitarlas a ver todos Mujeres, mujeres, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, mujeres, no queda otro camino que adorar ellas Bueno, quiero que se alicen porque ahorita van a bailar con nosotros ¿Listo? Entonces No sé si antes de continuar algún caballero quisiera decirle algo aquí a las damas ¿Ya no empalaron? Solo digo De chicas No les voy a cantar No, en serio De todo corazón, de parte de todos los muchachos Se hizo Se quiso tener el detalle con ustedes Para que este ambiente de trabajo Sea mucho más ameno para ustedes Valorando lo que son Como hijas Como madres Como hermanas Como compañeras de vida, ¿cierto? Entonces espero que El resto de día, lo que queda por terminar el día Las consientan demasiado Y que cada día Les demuestren lo valiosas que son Frente al mundo y frente a toda la gente ¿Listo? Entonces espero que lo disfruten Un abrazo enorme de cada uno de los muchachos Y que la pasión buena, muchachos ¿Listo? Bueno y eso para que se motive Para que lo manten Para que griten Y le diga Amiga ¿Quieres? Bueno y la siguiente canción Es para esa amiga bien terca ¿Quién es la amiga terca de acá? Bueno a esa amiga le vamos a decir Amiga Marita ya Bueno y como dice La veo La veo sufriendo sola Aunque lo niegue Se vuelve de una vista Padece fuerte Cuántas horas Ya llorar son suficientes Para entender que no es amor Así que suerte Ella trata de aguantar Y no se enoja Le da más amor Porque no quiero perderte Pero que va Pero que va Ya por mi no llora más Hoy voy a pedirle que te dejes Porque tú no eres ¿Cómo dice? Amiga de la zona Es el payaso Todo Si nos valera por hacer La sufre Ya sería millonario Desde ahora Se convierte el adversario Que hoy salimos a beber Si es necesario Y nos tomamos Las doscientas copas Que hayan en la barra Y nos volvemos a cantar La tosa Hasta que todo se vaya Es de noche No cumplimos mi misión Y es que tú repitas Que en pedazos Que en la serie Nos soñó Y es un fuerte abrazo Para ustedes Es el beso Otra vez se falla Y dice que lo sé Y al tener que un niño Se va a convencer La rutina Es que con lo que se divierte Llega a casa Y quiere hacerse el inocente Tiene cara Pa' comprarte Pa' comprarte con detalles Y una labia Música De recuperarte Pero que va Tú por él no lloras más Dile a ese pendejo Que se vaya Porque ya no vales nada Amiga de la vida Amiga de la sola Amiga de la sola Es el payaso Y ese fuerte aplauso Y ese fuerte aplauso Para las muchachas De la María de Subacín Que se vaya Y el abrazo Que se escuche De la María de Subacín Y ese fuerte aplauso Y ese fuerte aplauso ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! Yo también te extraño, también te espero, viendo nuestras fotos y negros. Yo también te pienso, cada vez un poco más, pero ahora me imagino que comienzo. La cabeza era todo, de los besos que tenía hoy. Acuérdense a vos hechas más de menos, aquellos cielos o los que llevan y veneran. Los inocentes o los que no tenían dedos, de los besos que tenía hoy. ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si te subido, fuiste quien me dio luz verde. Ahora resulta que hasta la memoria me abieres. Estoy seguro que en las noches te recuerdas y los labios no te vuelves. ¡Gracias! 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 ¿Cómo te llamas? ¡Lady! 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 ¿Pero, teupe! ¡Maj choreography! Bueno, ¿seguimos o paramos? ¿Qué dicen ustedes? ¡Seguimos! ¡Eso! ¡Van a acertarme el maldito! Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Hoy yo quiero brindar por tu maldito amor Aunque parezca que soy adicta al dolor Tú crees que yo soy tonta, que no me doy cuenta Pero lo que no sabes es que perdí la cuenta De todo lo que le hiciste y nunca te arrepentiste Todas las conversaciones con tu sexo ya me nací Tú me dices que soy rara, que estoy loca y hago otra Pero me toca aparentar que soy la única en tu cama Mi corazón dolido aún se muere por ti Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Tu amor Si yo te amo así Yo sigo convencida que nací para ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Mi corazón dolido aún se muere por ti Me sigue preguntando por qué tú eres así Por qué tú eres así Por qué tú eres así Gracias ¿Se la saben? Dímelo tú En fin, en fin Ok Ok Tengo este amor Sé que no fui el mejor Pero nunca más que tú Ok Si yo Ni un día sé todo miedo Pero tú con tu orgullo nunca has podido aceptar Uno, dos Que nos equivocamos tú y yo Que no nos matamos este amor En el momento en que nos falta amor, respeto Que nos equivocamos tú y yo Que no nos quemamos la pasión Cuando le dimos prioridad a lo incorrecto Y cuando le amarramos, dime Y cuando fracasamos Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error Que te cuesta aceptarlo también Y los dos bailamos Y los dos bailamos Y el aplauso bonito que se escuche, sí, señor Creo que será tuya, una gloria Cuando le amarramos, dime Cuando fracasamos Cuando fracasamos Por qué nos costaba tanto solo ser sinceros Ok, yo te acepto mi error Que no te acepto el error Si los dos fallamos Quiero que esa noche usted me haga el amor Que todo lo que hagamos es un secreto entre los dos No habrá remordimiento No habrá remordimiento Disfrutemos el momento No lo pensamos más Y no damos el dolor No puedo negar No puedo negar las ganas que tengo Cuando me imagino que ser ricas en su cuerpo Porque el deseo hoy de mí se está apoderando Porque el pecado se está apoderando Le propongo un amor a escondidas Y nunca haremos Le damos de nada Le propongo un amor a escondidas Y las dudas se resolverán en la cama Solo diez, pequeñas mentiras Hoy fácil será pegarnos la escapada Tuya soy firma y no sin arrepentimientos No hayamos Le propongo un amor a escondidas ¡Ese aplauso, Juanito! Bueno, ¿dónde están los caballeros, Peretacho? ¿Dónde están los caballeros? ¡Alza la mano! ¿Hay alguien aquí con vida? Bueno, los caballeros Así no hay espacio Ahí se acomodan Sáquenlas a bailar lo que puedan Háblenla Háblenla, pues Lendy Ojo Ojo que yo soy celoso Bueno, listo Vamos, chanchos Eso es Por allá Amigo que te vas a escondidas Según los pobres Es No hay volvemos Monetario para los hombres Que no hay que despedir Esas horas Con mi mujer Si quieres disfrutar En esos placer Consigue una visora Si es que quieres O compre una bala Si prefieres Y vuelve de asesino De mujer y se aprovecha A las hermosas De mujer y se levantarás Con horas Sobre Y así De peligro Arás Díxelas Con Jesús Y dulzuras Contáquelas Con todas Tus locuras En paz No creares Con canciones No le falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistir Si a los mariachis Y a la vida Oye, palma Palma, palma, palma Palma, palma Despiertas Con una salada Sin ser un día especial Llévale flotas No importa si a la verdad Así que a la paz Con todo De su santo Sin amores Amigo que a la luz Muy dulce Sin querer disfrutar Y de sus placeres Consigua mis donas Si es que a quieres O cómprate una vaga Si prefieres Y vuelve Con su santo De mujer ¿Te ganas? ¿Te ganas? Mácaras Con una sombra Con sí Sin despedida Haz víctelas Con besos Y con lésonas Con tánquelas Con todas Tus locuras Y mácaras Con planes Con canciones No me falles Que no hay una mujer En este mundo Que pueda resistirse a los ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ay, miré en tus lindos ojos! ¡Ay, miré en tus lindos ojos! ¡Ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, Belín! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, Belín! Y al final que te quíos, al final que me desprecios, lo digo, descánsate, Belín. ¡Todos ahí! ¡Eso, Belín! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! ¡Es el nombre que yo llevo! Bueno, vamos a bailar ahora nosotros. ¿Listo? Así que nos van a acompañar con las palmas de nuestro piso. ¿Listo? Las palmas. ¡Eso! ¡Eso! ¡Fuego, Fuego, 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 Fuego! ¡Un, dos, tres, amanechí! ¡Un, dos, tres, amanechí! ¡Que vale, Chabela, Chabela! ¡Que lo bale el perro! 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 ¡Que lo bale el lado! ¡Que lo bale el jabo! ¡Que lo bale el jabo! ¡Facilísimo, ¿cierto? ¿Qué? ¡Uy! ¡Y a uno, señorita! Bueno, necesitamos cinco voluntarios. ¿Quién dijo yo? ¡Con premio! ¡Vienes con bendición! ¡Está bien! ¡Siempre quise hacer palestros! ¡Ey, damos dos más! ¡Uy! ¿Para qué? ¡Venga, venga! ¡Venga, petit beso! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, cheers! Bueno, una más ahí Bueno, otra Bueno, niñas Bueno, niñas Cada una Va a escoger el María Chiquitierra El que quiera ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué pena, don? Con las buenas cualquiera Liso, niñas Cada una se va a hacer ¿Qué piensas? Niñas, cada una se va a hacer Detrás de su María Chiquitierra ¿Listo? ¿Detrás? ¿Listo? Se la encargo Se la recomiendo ¿Son para las piedras Que hay detrás o no? ¿No? Venga, va acá ¿Listo? Lady Terminamos ¿Listo? ¿Listo? Y nos acompañan con la palma ¿Listo? Palma Recordamos La que es la que es mejor baile Para tener premio ¿Listo? Primera y segunda ¿Listo? Así que la palma 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 Mejor, mejor de frente porque no respondo, venga, vaya vuelta. Lisa, Lady, tú no eras así. Mirándolo, no lea la espalda porque no respondo, bueno. Ya que. Mirando al mariachi, mira. Palma, palma, palma. La mano de la chingorita, moviendo la galerita. Un, dos, tres, a mariachi. Le baila el perro. Que lo baila el alo. Que lo baila el mojado. Que lo baila mojado, 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 mojado. Le baila el perro. Que lo baila el alo. Que lo baila el alo. Que lo baila el bojado. Que lo baila mojado, 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 mojado. Y en mi sediente noche yo me duerme y me despierto y en mi sueño tengo una empujita de mí. Esa es la toalla. eso si no? eso si le rinde le rinde y en mis días y en mi noche yo a dudarme y me despierto y en mi sueño tengo adentro y te digo 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 bueno ven bien fuerte bien bonito todos como dice ay ese aplauso bonitos si señores quietos 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 bueno será que mariachi merece un aplauso quietos quietos niñas se van a acomodar acá un segundito las que vayan listo vamos a hacer vamos a mirar quien gana listo la que mas aplauso reciba se va a llevar un mariachi a la casa listo ay no pues perdón que pena loco quito repítelo que lo grite que lo sepan todos que encarte listo bueno venga para acá aplausos para número 1 número 2 número 3 y 4 3 y 4 3 y 4 5 6 2 7 7 7 8 8 3 y 4 6 6 2 2 3 y 4 6 8 7 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 15 15 12 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 19 19 18 19 19 19 19 20 20 21